Triguero se ha echado a la calle un año más y desde poco antes de la una y media de la tarde de ayer sigue los pasos de su patrón por las calles de la localidad, a cuyo paso, desde numerosos balcones, los triguereños muestran su generosidad lanzando todo tipo de alimentos. Ya hemos visto que hay una multitud, el día está acompañando y la gente han salido ya temprano a la calle. Por tanto, hoy es un día grande para nosotros y con una gran cantidad de gente, esperamos más todavía a lo largo de la mañana. El día grande de las fiestas comenzaba con la tradicional bendición de los animales. Le siguió la conocida como procesión de tercia, donde la solemnidad fue la tónica principal y tras la función principal, el santo hizo su salida tras los vivas del alcalde y del capataz como es tradicional. Dicha procesión se prolongará por espacio de más de 36 horas hasta que esta noche tenga lugar el traslado a su capilla. Eso sí, antes tendrá lugar la tradicional escapada del santo en medio de la multitud, que resignada pondrá el broche final a estas fiestas.